Con este concurso de Sevillana, año 2009, para que lo disfrutemos todos y para que lo gocemos. Y tenemos carropatas altitas porque son muy chiquititas y muy chiquititos. Y aquí estamos todos nosotros para qué, para aplaudirle fuerte a todos ellos. Vamos que sientan el calor que les tenemos guardado. Vamos ahí. Un aplauso fuerte. Y continuamos representando a la Academia de la Serie Aria en vivo, sumendo al escenario, las artistas Elena Barba y Marta Jiménez. Un fuerte aplauso para ellas. Vamos con ellas. Y continuamos. Y van a bailar en vivo al cante, acompañando a esta pareja, canta Inés, a la guitarra David Cruz y con la percusión Álvaro Morales. Y van a subir, representando a la Academia de Carmen Morales, las artistas a este escenario, Nelea Espinosa y Pablo Lórez. Y como siempre, con un fuerte aplauso para ellos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!